7. Expresión de Libertad. Hay otra agenda. Repasala. Tren de Noticias. Bienvenidas y bienvenidos a este Tren de Noticias. El primero de este año 2023. El primero de esta semana. Hay otra agenda para contarte las noticias. Y lo hacemos acá en el modo Namúncura. Subite. Con música original de Matías Barri. Producción propia de Namúncura. Arrancamos este recorrido por las noticias del día. Como un adelanto de lo que vas a poder escuchar esta noche a las 20 en Namúncura. El noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tiene como algunos de los temas. Por ejemplo, el comienzo en Buenos Aires del Foro Mundial por Derechos Humanos. Que será cobertura de Farco también. Es el noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Además, en este Foro Mundial tendrá la participación de Ian Rubéy. El vecino madrinense. Trans, cuya historia se hizo viral a nivel nacional. Porque, bueno, fue papá siendo trans. Y todo lo que tenemos que aprender al respecto. Él estará exponiendo en este foro mañana. Les vamos a contar más detalles más adelante. Bien, arrancamos con la nota que hicimos esta mañana respecto del oleoducto Vaca Muerta Golfo San Matías. Que es el golfo vecino al nuestro, al Golfo Nuevo. El golfo que tiene como playa destacada Sierra Grande. O playa dorada, mejor dicho. Y las grutas, ¿eh? El gobierno de Rionero impulsa a través de YPF la construcción de un oleoducto para trasladar petróleo de Neuquén a la costa del mar. Sin embargo, en las últimas horas la noticia tiene que ver con que fueron suspendidas las audiencias públicas. Y frenada lo que el gobierno de Rionero estaba impulsando. Entrevistamos a Fabricio Dijia, como a quien van a escuchar a continuación. Es parte de la multisectorial. Defendamos nuestro golfo. Son quienes, desde el punto de vista socioambiental, intentan difundir, informar a la ciudadanía sobre los peligros, por ejemplo, que la construcción de este oleoducto tendría en los puestos de trabajo de la pesca y el turismo. Dijo que afectaría a más de 50.000 trabajos. Bueno, te decía que este proyecto de Vaca Muerta, que es de donde vendría el petróleo que quieren sacar por el Golfo San Matías, demuestra a cada instante, en cada momento, que es un proyecto de muerte y destrucción. Sin exagerar, las cifras son muy contundentes, más allá de que la provincia de Neuquén sea la más pobre de la Patagonia, por datos oficiales, se registran miles de accidentes ambientales y además muertes de personal, de trabajadores. Cuando nos hablan y nos quieren vender este proyecto como desarrollo y que va a generar trabajo, sabemos que no es así. De hecho, en el Golfo San Matías, miles de personas viven del turismo y de la pesca. Y no decimos miles tampoco en sentido genérico, por aumentar el número. Del turismo y la pesca se han hecho algunos cálculos que alrededor de 50.000 puestos de directos e indirectos, viven, o sea, personas con sus familias, viven del turismo y de la pesca. Es el daño colateral del que no se habla, ¿no? Se habla de que esto va a traer desarrollo para la zona, pero no se habla de los puestos que venían perjudicados si algo pudiese pasar y algo ha pasado en otros lugares, ¿no? Por eso la alerta de estos sectores que además piden, ahora vamos a escuchar el siguiente audio, pero como información agregada, piden que la justicia se expida de la cuestión de fondo. ¿Por qué? Porque en la zona del Golfo San Matías, de las grutas, de Playas Doradas, Sierra Grande, rige una ley, la 3308, que prohíbe la actividad petrolera en la zona, ¿no? La legislatura de Río Nero la pisó esa ley, pero no puede hacer lo que quiera, porque esa ley está contemplada por tratados internacionales que están por encima de, ¿no? Las asambleas y abogados ambientalistas presentaron una medida en la justicia que todavía no fue resuelta y que podría frenar de cuajo en la construcción de este oleoducto. En el medio, la votación en legislatura para pisar esa ley fue absolutamente escandalosa con estas implicancias. Es realmente vergonzoso. Nosotros desde el año pasado tuvimos la oportunidad de charlar con varios de los legisladores. Luis Noale, por ejemplo, Marilín Gimignani, Facundo Montesino Darda, Rochaz. Había diferentes argumentos en ese momento. Primero que nos dijeron, Facundo, porque Montesino Darda me dijo claramente que ellos estaban alineados con masa y que se bajó la orden de votar, así como decís vos. Me lo dijo a mí directamente, no sé si estoy incurriendo en algún delito al contarlo. Y aparte me dijo que el proyecto había sido presentado, como decís vos, horas antes, que el mismo, esto se votó un jueves, el martes creo a la noche o el lunes a la noche, no me acuerdo, habían llamado a algunos legisladores para ver si querían ser autores del Quimar como autores del proyecto. La información que nosotros tenemos es que la mayoría de los legisladores, por no decir todos, porque no conozco el detalle de todos, pero sí de muchos de los legisladores de Rionero que votaron, no tenían más información que la que les carpetearon en un proyecto de YPF, en el proyecto de YPF, y a raíz de eso estructuraron sus argumentos y su votación. La nota la encuentra para compartir y ayúdenos a hacerlo en las redes de Lanamuncura. Bueno, antes del siguiente audio, una noticia que tiene que ver con una visita a Puerto Madryn. Para los próximos días se trata de Evo Morales, que mucha presentación más no necesita. Estará visitando nuestra ciudad el próximo sábado, se me fue la ficha acá así que no le puedo dar los detalles, pero sé que es el próximo sábado que va a estar en la ciudad de Puerto Madryn. Les vamos a dar algunos más detalles en esta semana de la visita de Evo, de qué va a hablar, con quién se va a entrevistar, en contexto de qué viene a Puerto Madryn. Bueno, se lo contamos más adelante. Bien, esta semana ya comenzaron ayer los festejos, los eventos, a raíz de los 20 años de no a la mina de Esquel. ¿Qué quiere decir los 20 años de no a la mina? Bueno, 20 años del plebiscito que dio origen a la ley que prohíbe la actividad megaminera en la provincia de Chubut. 20 años de un plebiscito histórico que fue contundente y al que le temen quienes quieren imponer este tipo de actividad cuando por arriba del 82% en Esquel dijo no a la consulta popular que se hizo para hacerme a minería, ¿no? Y desde ahí, como dicen en la cordillera, la montaña sigue de pie. Te muestran cuando estás ahí en el centro de Esquel que aquella montaña es la que querían explotar y está ahí porque nosotros la frenamos. Esa organización asamblearia después se trasladó a las diferentes localidades de manera emblemática y tuvo una incidencia importante en lo que fue el Chubutazo de 2021. Habrá muchas actividades esta semana. Hoy, con la presencia destacadísima de Norita Cortiñas desde Esquel, seguramente mañana tenemos material para compartir con ustedes. Los detalles, Titi Agüero. Soy Cristina, Titi de la Asamblea de Esquel, para contarles que estamos en plenos festejos en toda esta semana por los 20 años del plebiscito. Hemos denominado la semana 20 años de pie. Arrancamos anoche con un recital de Joel Hernández en la calle, en el centro de la ciudad y otros artistas también participaron. Hoy tenemos la inauguración de esta semana con la presencia de Nora Cortiñas y, bueno, históricos e históricas de la Asamblea que van a dar testimonio de lo que fueron allá los años 2002-2003 con los comienzos de la movilización. Y, bueno, seguimos mañana con mesa de ambiente de extractivismo. El miércoles tenemos una actividad que es ir hasta, y un senderismo, ¿no?, una caminata para conocer desde cerquita el cerro, ¿no?, el cerro Calfumagüida. Y después a la tarde tenemos mesa de periodismo de extractivismo. El jueves, que es el día del plebiscito, ¿no?, que se cumple los 20 años, de aquel plebiscito, el 23 de marzo del 2003, tenemos la marcha, la marcha histórica y la de todos los meses, los días 4, la tenemos el jueves a las 18 horas y a las 20, 21 horas arrancamos con un festival en el gimnasio municipal donde, bueno, va a haber muchísimos artistas que van a dar música y alegría a esta lucha. Y el viernes, que es el Día de la Memoria, vamos a estar con tres mesas, vamos a hablar del chugutazo, vamos a hablar de derechos humanos y extractivismo, de injusticia y extractivismo, comentando acerca de todas las causas, ¿no?, y de estos 20 años y las últimas, ¿no?, de persecución. El sábado vamos a estar hablando en una mesa en la Escuela 7722 de educación y extractivismo. vamos a tener a las 3 de la tarde una audiencia en el marco del juicio que se está llevando adelante, ético y popular, a nivel nacional, a Ecosidas. Y a las 7 de la tarde vamos a estar proyectando el oro de Futamahuiza, un documental a las 19 horas. Y el domingo tenemos el ascenso que siempre hacemos, el ascenso al Calfu, a partir de las 8 de la mañana, que se hace todos los años, ¿no?, en el marco del 23 de marzo. Así que, bueno, ojalá puedan acompañarnos, puedan venirse a compartir con nosotros este festejo, que es el de toda la provincia, ¿no?, a partir de lo que pasó en el chugutazo, confirmamos que en Chubut no hay licencia social para la mega minería. Bueno, será cobertura de Ilana Munkurá desde Esquel a partir del viernes, tal vez, si tenemos suerte, el jueves también en esa gran marcha multitudinaria. Imaginate lo que va a ser la marcha, los 20 años en Esquel, una locura total en el buen sentido, y maldicha la palabra, que, bueno, es una fiesta sobre todo popular, ¿no?, bien de vecinos y vecinas y de la organización horizontal que proponen las asambleas vecinales. Así que les vamos a contar más detalles más adelante. Última parada de este tren de noticias, nos dejan el clima. 20 grados ahora la temperatura en la ciudad de Puerto Madryn, la máxima prevista para hoy es de 22. Se va a alcanzar la máxima a partir de las 2 de la tarde, más o menos, y bastante estable, con temperaturas rondando los 20 durante toda la tarde. En la medianoche descenderá hasta los 14. La mínima de mañana es 11, la máxima es de 25. A las 20 tienen la repetición en Ilana Munkurá del noticiero de Farco, y 20.30, la repetición de este tren y de Farolito, por si lo quiere repasar. Nosotros nos despedimos hasta mañana, Marcos Rodríguez en la operación técnica, junto a Lucía Estudillo, estudiante de la escuela 1-7-3-7, Facundo Navarro, Fabio Zapata, Eugenia Nabucic, Fabrizio Carrelli, quien les habla, Lau Chamarino en la coordinación. Hacen posible estos 6 años, sexta temporada de Bisagra, acá por Lana Munkurá, que es expresión de libertad. Ya te informaste, levantamos las barreras, así pasó el Tren de Noticias. Desde Obreros Unidos, 1200.